No, no, todo empezó cuando te conocí a ti, mi amor, mi amor Mi corazón se enamoró, mi corazón se ilusionó Cuando te conocí a ti, mi amor, mi corazón se enamoró Mi corazón se ilusionó, cuando te conocí a ti, mi amor Si tú no estás, quiero morir, mi amor, por ti No me ayudas, quiero morir, mi amor, por ti Tu me enamoraste, pensé que nunca iba a encontrarte Cuando estoy contigo solo pienso en amarte Loco por besarte, loco por acariciarte Busqué el amor y tú llegaste Por primera vez, siento que me enamoré Siento que todo me da vuelta cuando usted me ve Dímelo bebé, no aguanto tenerte, ya no sé qué hacer Dime que aunque estoy por enloquecer Si tú no estás, quiero morir, mi amor, por ti Si tú no estás, quiero morir, mi amor, por ti Nunca pensé enamorarme por un beso de tus labios En un instante, en un instante me llevaste a tu mundo de amor Porque tú eres todo para mí, mi razón de vivir Si tú no estás aquí, siento que voy a morir Yo contigo aprendí a vivir y a sonreír Si tú no estás aquí, no sería tan feliz Yo contigo aprendí a vivir y a sonreír Si tú no estás aquí, no sería tan feliz Si tú no estás, mi corazón no da temas No tiene sentido, no tiene vida Si tú te vas, el mundo no es igual Dime si conmigo te quedarás Ya no se me mata, me mata, dime que no te traes Porque la ternura que ella tiene, la belleza que ella tiene La paciencia que ella tiene, loco loco a mí que tiene Qué gusto fue hablarte, qué gusto fue conocerte Nuestro amor será por siempre Si tú no estás, quiero morir, mi amor, por ti Quiero reír, quiero morir, mi amor, por ti Jefe, el de la melodía Y Alan, el de las manos mágicas Zona 320, Jan, Ale, Kel KC El Proback Haciéndote la música al éxito Para tu corazón y para que te amores Y nunca te olvides de nosotros Zona 320 No me gusta, 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 me